El día de hoy a las seis cuarenta y cinco de la mañana, tres vehículos interceptaron una caravana de dos vehículos. En el principal, lamentablemente viajaba el autoautor Facundo Cabral. Fueron copados por estos tres vehículos, uno a cada lado del vehículo principal que traía un colero y otro vehículo que detuvo la caravana. Dispararon al vehículo principal concentrando el fuego sobre el asiento del piloto. El piloto era el señor, es el señor Genshi Aquiles Fariña Fonsec y el conductor Facundo Cabral iba de copiloto. En el vehículo principal iba otro ciudadano argentino y en el vehículo colero iban cuatro agentes de seguridad del señor, entendemos que el señor Fariña. De inmediato me notificó el señor ministro de Gobernación y yo me comuniqué con el señor embajador tan pronto como fue posible y también con la señora presidenta de Argentina a la que le ofrecimos no solo el pésame, la condolencia, sino la indignación que tiene el pueblo y el gobierno de Guatemala por este hecho trágico y se le ofreció toda la colaboración y toda la información que ella requiriera. Se estableció un mecanismo ahí de comunicación rápida con ella y se le va a mantener informada de acuerdo a cómo vayan avanzando las investigaciones. También nos coordinamos con CICIG, CICIG ya está participando en la investigación y esperaríamos que hubiera una investigación ágil y contundente pronto. También le ofrecimos al gobierno argentino, y le hemos reiterado al señor embajador, que si quieren participar investigadores argentinos en esta investigación, en este acto criminal, son bienvenidos y serían, por supuesto, atendidos como se lo merecen. En cuanto al protocolo y los eventos que tendrán que darse para la repatriación de sus restos a la Argentina, estamos haciendo todas las cuestiones para que se haga lo más pronto posible sin afectar la investigación correspondiente y respetando definitivamente lo que decida la familia de la autóctono Facundo Cabral y del gobierno del pueblo argentino. Yo quisiera hacer un verdadero llamado a la prudencia con este caso, es un caso de gran impacto, para que este caso, en particular por la personalidad que era Facundo Cabral, no se politice, sino que todos nos unamos para encontrar realmente la verdad y poder capturar a estos criminales. Y el gobierno de la república ha tomado la decisión de tres días de duelo nacional por el fallecimiento de una persona, por el asesinato de una persona que realmente estaba comprometido con Guatemala. era un autor que visitó Guatemala frecuentemente, la conocía bien, conocía muy bien los amaneceres de Chichicastenango y Popolmú y estaba muy comprometido con el mundo maya y su herencia ancestral. El señor Cabral también fue un embajador mensajero mundial de la paz en el 96 y fue propuesto a premio Nobel de la paz por el expresidente Carlos Arias de Costa Rica. El gobierno de la república ha reiterado su pesar e indignación al gobierno de pueblo argentino, pero también a toda América Latina y todo el mundo, ya que era un artista, y algo más allá que un artista, era un hombre que andaba buscando la armonía y, como bien dice el embajador, era un gran, tenía un esquema de tolerancia muy particular que ayudaba a la armonía. Yo le pasaría la palabra al señor ministro de Gobernación si hubiera algo que agregar. Bueno, qué decir, ¿no? Estamos conmocionados y apesadumbrados. Yo le decía efectivamente al señor presidente que Facundo Cabral había sido un hombre de paz, un hombre de concordia, un hombre de convivencias, pero que era el mismo, al mismo tiempo, una persona de principios, no predicaba ni la paz, ni la concordia, ni la convivencia, dejando de lado los principios, sino sobre la base de la afirmación, de la necesidad de vivir con apego a principios, a normas, a valores, que fomentaba, practicaba el mismo y fomentaba en los dos otros el sentido de la responsabilidad para elegir estos principios y estos valores en base a los cuales vivía. Era un hombre de un extraordinario pluralismo, se fue construyendo a sí mismo de esa manera, me parece que alcanzó una capacidad para aceptar la pluralidad cultural, la pluralidad de puntos de vista y para vivir con tolerancia, pero a partir de saber bien dónde separaba a él y qué clase de valores defendía. En este sentido es una enorme paradoja que su vida se haya tronchado de esta innoble y condenable manera. Quería mucho Guatemala también, y por lo mismo que digo que era un entusiasta acompañante de la diversidad cultural, yo creo que él creía que la diversidad cultural era un bien de la humanidad tan importante como la biodiversidad. Bueno, se interesó mucho por la historia, por la cultura, por el mundo maya, ¿verdad? Es una lástima, es una lástima que no lo tengamos más entre nosotros. En Buenos Aires su desaparición ha causado, también como aquí, mucha consternación, estamos todos apesadumbrados, y no es tampoco una paradoja, no deja de ser tan bien, digo, una paradoja, que haya fallecido el 9 de julio, que es el día de la declaración de nuestra independencia nacional. Es decir, es un día de fiesta nacional para nosotros, que él haya partido, él que era un emblema de la Argentina, era un artista del mundo, de todos los que lo conocían, de los que lo querían, latinoamericanos, etc. Bueno, pero era argentino, ¿no? Y lamentablemente tenemos que hacernos cargo de que no estará más entre nosotros justamente un día, que podríamos decir que es de la Argentina. En fin, quiero agradecerle al señor presidente, las comunicaciones entre nosotros han sido muy fluidas y muy bien llevadas, y muy fructíferas hasta el momento, y creemos que van a seguir así. Y le agradezco el ofrecimiento de la eventual intervención de especialistas argentinos en la investigación. No podría decir nada sobre esto, pero mi primera impresión es que no va a ser necesario, no me da la impresión, digo, con absoluta convicción, de que hay todos los recursos en el Ministerio de Gobernación, en el Ministerio Público, además usted ha mencionado también la colaboración de la CICI, así como para que la investigación sobre esto se llegue adelante sin tener que recurrir a otras formas de colaboración. En cuanto a todo lo demás, nada, a disposición de ustedes, acompañar un momento difícil nuestro, de Guatemala, de todo el mundo, estas cosas ocurren en cualquier lado, no tienen nada que ver con la gente pacífica, buena, que vive en los distintos países, si me permiten una comparación, guardando todas las distancias, no se puede hacer responsable a los neoyorquinos de la muerte de John Lennon, tampoco se puede hacer responsable a los guatemaltecos de la ciudad de Guatemala por la muerte de Facundo Cabral, yo creo que él hubiera sido el principio, perdón, el primero en que hubiera dicho esta cosa. Así que nada, a la disposición de ustedes y muchísimas gracias por todo, señor Presidente. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...a los asesinos de hoy y cuando digo hoy son los de esta mañana ¿Cómo la obedecido se incluye? ¡Tiene un tufín súper63! ¡Por favor! ¡Mu chunky! Disculpen! LO PEGAS CONTANTE ¿Cállate? No puede quedar callado Con esta rabia no se puede quedar callado ... amazing ... Canción Sicilia Gracias.